Música Entonces tenemos un pequeño espacio en donde podemos tener un huerto superficial Te decimos superficial porque podemos tenerlo sobre suelo, sobre piso Y podemos utilizar cualquier tipo de contenedor, en este caso podemos utilizar llantas, botellas plásticas Cualquier basurero o maceta que ya no estemos utilizando lo podemos utilizar En este caso tenemos variedades de hortalizas que nos pueden servir para mejorar la alimentación de nuestra femenga Y también tenemos algunas especies aromáticas como albahaca, ruda, romero Aparte de lo que ya las propiamente hortalizas, cebolla, apio, lechuga, acelga, chile, cilantro Si utilizamos botellas plásticas debieran ser de la misma medida Ya sea de 2 litros o de 3 litros cada contenedor, en este caso vertical Simulamos que estamos en una casa en el área urbana donde tenemos un espacio pequeño En donde solamente vamos a tener iluminación de la mañana o bien de la tarde Con 4 horas mínimas de sol puede sobrevivir y producir muy buena hortaliza en su casa Pero que también tenga ventilación, ¿verdad? Música La invitación es que te quedes en casa y que puedas disfrutar ese tiempo en familia Con tus hijos, con tus hijas, trabajando tu huerto familiar Y disfrutando esas verduras que la tierra nuestra nos da Que Dios te bendiga Música 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 Música